¿Qué tal una cuba, Antonio? ¿Cubanderas? Sí, para mis amigos. Con brandy viejo vergel. El brandy de México que tanto me gusta. Toda, refresco de cola, limón y una pizca de sal. Esto es una cubanderas. Por su sabor natural, brandy viejo vergel. Por su sabor naturales, no es comer.